Bueno, 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 ¿qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal Estamos con una tipo premisa, por así decirlo Debido a que acaba de salir, bueno, hay actualización No sé si ya estaba desde antes, pero bueno De aquí de la actualización me dieron 10 medallas de oro Estos de acá Chicle Ipon, Troman por 10 Y Yalas gratuitos, 300 Yalas Es muy bueno, la verdad Así que hay un explícito de login diario En el cual tú te puedes meter Hay muchos eventos ahorita Así que pueden participar, está este evento de login Donde te van a dar ciertas armas Y esta parte para tus, estos, bueno Son armas y cada arma que pongas Te va a dar un personaje distinto, ¿vale? Y cada login de cada día, mira Te van a estar dando, uy, mira, mil de estas 10 de estas, 400 Te dan esta arma Muy bien Te dan acá algunas cosillas más Y nada más, bueno, esta parte es así Ahora, del siguiente evento De este es justamente un login En ese login, ahorita fue el que me acaban de dar 300 de, 300 Yalas Guarden todo esto para su siguiente pase de batalla Si es que lo van a tener, ¿vale? Ahora, también recuerden que está esto de las batallas Para que ganes algunos chicles extras Está esta de iniciación todos los días Para que te den varios, bueno, 7 días al menos Para que te den recompensas También tiene esta sección de recompensas Participando en las partidas Clasificatorias Para que puedas obtener algunos yalas y todo eso Así que, por favor Si también te gusta Pues lo puedes ir sacando Y son yalas gratis O sea, aprovechalo ¿Vale? En cuanto a esto también Bueno, aquí sigue con esta parte de subida Lo mismo Participando en las partidas clasificatorias Así que Vayan y dense una vuelta Se ganan algunos yalas Y listo Ahí tienen más ¿Vale? Y la última es Daily Login Este ya es por los días Que te has estado conectando Te lo van a seguir dando Cada día Y también hay algunos yalas gratuitos Ahí, ¿vale? Estos son los eventos Que están ahorita justamente Pero lo que estaba checando Ahorita más que nada es Bueno, aparte de las recompensas Que me dan Que son puras medallas de bronce Pero bueno A caballo regalado No le ves el diente Algo que estoy sacando ahorita Es justamente el ¿Cómo se dice? El evento El evento ¿Cuál evento? No, no digo el chiste Porque si no aquí se me censuran Este Este evento Es más que nada de ¿Cómo se llama esta serie? No me acuerdo Bueno, aquí está Ahora lo vamos a checar ¿Vale? Ahí está Colaboración en curso Y mientras está la colaboración en curso Te puedes comprar algo De esa colaboración ¿Qué colaboración es? Ahorita vamos a verlo aquí No me acuerdo con el nombre Es que no veo mucho el anime Aunque ya me lo estuvieron recomendando Ah, miren Aquí está Yujutsu Kaisen Creo que se llamaba ¿Vale? Entonces tenemos estos sets Te puedes comprar ese set Que viene completo Con su traje Aquí se ve chingón El traje La verdad ¿Vale? Viene con esto Viene con esto Viene con el traje normal Viene con el peinado Viene con esta cosa Que es como un arete Ah, este es el tatuaje Tatuaje Y aquí esto ¿Vale? De Ken Ryuguji El siguiente que te dan Es de conjunto De Keisuke Baji Ahí lo tienen Nada más es el traje Y el pelo Es todo No, y hasta son Bueno, es que están caros Porque es la participación Es de Shifuyu Matsuno El peinado Lo que es este arete Y el traje ¿Vale? Están en dos mil cada uno O sea, la verdad Pues es colaboración Más que nada Hazlo por la colaboración Para que sigan trayendo Más colaboraciones Sobre todo si te gusta jugar aquí Y Takashi Mitsuya También tenemos Esto ¿Vale? Estos son los tracks Están ahorita En esta parte de colaboración Más aparte Bueno, aparte de estos trajes Metieron conjunto De Taiyu Shiba Tienes este conjunto Con la gabardina Está chido el traje ahí Con su pelo Tipo Super Saiyan Y esto ¿Vale? También el Y también tiene los trajes escolares Ya aquí están puestos Que si quieres el traje normal Aquí está Oh, está chido este traje Por dos mil Pero está chido La verdad Aunque tengo muchos de colegial Así que ya no Ya fue mucho Y bueno De Ema Sana Ahí está el conjunto Y también el de Hinata Tashibana Ya está ahí Y Takemichi Haganaki Listo No sé si lo estoy diciendo bien Disculpen mi japonés Está algo oxidado ¿Vale? Y el último de Isana Kurokawa ¿Vale? Ahí tenemos Si son fans Pues ya saben Se lo pueden comprar Este tipo de colaboraciones Son las que nosotros Estamos pidiendo también En otros En otros juegos Por ejemplo En Splatoon Y bueno Aquí también tenemos Otro traje más Conjunto de Sano Ahí está El de Ken Ryuguji Son trajes alternos también De Tokyo Revenge Ah, es Tokyo Revenge No, Jujutsu Kaisen Es otro Perdón Perdón mi ignorancia Pero apenas estoy empezando a ver Apenas me lo recomendaba Y estoy viendo esa parte del anime No conozco a los personajes ¿Vale? Y también tenemos Algunas poses ¿Vale? 500 pesos 500 pesos 500 yalas Para obtenerla Muy bien Y ahí hasta viene Con todo y moto Pues voy a checar el anime La verdad me interesa ¿Vale? Mike el Invencible Mike y el Invencible Listo Saluda a tu comandante Mira la de Esta es Esparta Perro ¿Vale? Órale Está buena Está muy buena La colaboración La neta Se rifaron Ah, miren Y el Ipon Ahí está el Ipon No, pues sí está rifado La neta Tiene la bandera Tiene la moto Tiene el este Aquí algunos de estos ¿Vale? Muy buena La colaboración La verdad Se rifan Con estas colaboraciones Y bueno Hay algunos artículos Extras aquí en la tienda Que si ya quieres Comprarlos Pues Demonio Del demonio Despiadado De ídolo Mágica También hay Señor demonio Y ídolo Mágica ¿Vale? Pues ahí tenemos Lo nuevo Que está saliendo Para esta Para esta temporada Ahí lo tenemos Ya lo pueden sacar Y también en el Expandechicles Hay algo De hecho Si no tienen Para los Yalas Pueden comprarse En el Expandechicles Pero También Bueno Está este conjunto De Manjero Sano Ahí está el conjunto El otro conjunto Que está Es el de Vamos a ver Es el de Kasutora Hanemilla Ahí tienes Ahí tienes Todo el conjunto Completo También Pero esto Cuesta Yalas Así que Esa ya es La gran diferencia Como esto Cuesta Yalas Ahí si está El problemita Porque pues no Luego muchos No tienen Para comprar Los Yalas ¿Verdad? Tenemos otro Objetos especiales Ese también Este Como que No se los recomiendo Mucho Pero bueno Está medio raro Otro objeto especial Son los otros dos más Que son igual Con Yalas Traje tipo marinero Se ve muy raro La verdad Y el último Este lo puedes conseguir Gratis con los chicles Si tú compras Te puedes salir Acá con los chicles Y esos chicles Los vas consiguiendo Con cada pase de batalla Y vas peleando Y lo vas pidiendo ¿Vale? Esta Chamarra tipo Militar Es el camuflaje De Ron No está tan buena La neta Bueno Es Puedes tirarle con chicles Y te lo van a dar Porque pues Te lo pueden dar Pero bueno Entonces Ahí tenemos la colaboración Que la verdad Es que es muy buena Y ya nada más Quería checar Una cosa Aparte de la razón Que me está marcando 36 cosas nuevas No sé qué sea Lo voy a ver después Pero algo que Si no me está gustando Es justamente La parte Ya que estamos aquí Hablando directamente Es con el pase de batalla Ya vimos Toda la parte De la colaboración Pero ahorita En este pase de batalla Termina el 22 de noviembre Tengo todavía un mes Entonces en este mes Voy a estar tratando De conseguir Todo lo que son los niveles El problema es que Cada vez que aumentas El nivel aumenta más 2810 Pero traten de aprovechar Ese tiempo que va a salir Para que puedan tener Por dos Por tres Por tres la experiencia Ahorita está literalmente Por dos Normal O sea te dan Te duplica lo que puedes obtener Pero es muy poco Y a lo mucho Puedes subir un solo nivel Dos Si es que andas Muy apresurado Pero solamente un nivel Puedes subir con eso Y el problema también De estas misiones Es que Ya ahorita No te sale ninguna Otra cosa Que no sea Únete a tres combates Lograr K-Jows Lograr E-Pons E-Pons con arma grande K-Yo con arma grande K-Yo con jutsu chicloso Este Quédate Móvil Durante Bueno Este Que no te hagan daño Durante cierto tiempo Antes al inicio Si te salía Que por ejemplo Destruye los drones Únete a un combate Obtén una victoria Cos por el estilo Y eso lo quitan Ya directamente aquí Esta es una queja directa De mi Porque la verdad Yo no voy a hacer E-Pons con arma grande Es ahorita Dice Logra K-Yo con arma grande Y logra K-Yo De hecho estos Yo los quito ¿Vale? Los quito Y derrota Uno por uno Con jutsu chicloso Y cuatro K-Yo Esto sería como Para dos o tres partidas Esto todavía está Más o menos ¿Vale? Otra lo voy a Tratar de sacar Si van a sacar Estos logros Les recomiendo Dos cosas La primera Es que puedes Ir directamente A lo que es Esto de Bueno Ahí están las normas Este A combate rápido Entre equipos Para que puedas Tener más oportunidad De utilizar Algún jutsu chicloso Y poder ayudarte Pero También el de todos Contra todos Solamente si quieres Ir a hacer E-Pons Y que sepas jugar Porque Últimamente me ha estado Saliendo mucha Inteligencia artificial Del mismo juego Peleas contra bots En lugar de pelear Contra otros oponentes Son muy raros Las que llegan a salir Así que te recomiendo Que vayas al combate Rápido En equipo O si tú lleguerías De los más tryhards Mejor Amiéntate un combate En sala Para que tú puedas Ponerlo Y puedes ver Qué es lo que necesitas Vaya Y la batalla Contra el reloj bestial Que justamente Aquí no lo están Marcando Entonces Traten de ver Los horarios Traten de ver Cuándo quieren jugar Cómo van a jugar Y pues la curación De Tokyo Revengers Para que ustedes Vengan y compren Sus atuendos Y todo lo que quieran Vale Entonces Ahí lo pueden checar Y está bueno El sistema Pues la verdad Es que sí De hecho Puedes comprar Ahorita hay una promoción Que dieron Aquí está la tienda De Yalas Cuando entras A la tienda De Yalas Al momento de comprar También tiene promociones Les recomiendo Que siempre compren Estas primeras Porque mira Aquí por 500 pesos 474 pesos Literalmente con el IVA Son 500 pesos Te pueden dar 2,800 Yalas Esos 2,800 Yalas Los puedes ocupar 2,000 Para comprarte La skin del personaje Que te gusta Los 800 que sobran Los puedes guardar Junto con lo que Te vayan dando Para que puedas Comprar un pase De batalla Ahí te puede ayudar Eso vale En cuanto a lo demás Pues aquí puedes Comprar este Pero este ya es Si te quieres comprar Mínimo 2 skins O hasta acá 2 skins Con algunos Aditamentos Este se alcanza Solo para un skin Con lo demás Te digo Hazlo Para que apoyes A la empresa Nada más Pero si no De hecho ahorita Se me hizo raro Que no sacaran Paquetes Con algo Porque en el de Evangelion Sacaron que si Comprabas tal paquete Te daban el paquete Te daban algo De la temporada O sea Algo de De la participación O bueno La colaboración Para que tú Checaras esto Vale Entonces Ahí lo pueden revisar Pueden ver Si le sale Si no le sale Si les dan Si no les dan Chequenlo Y pues la verdad Es que las skins Si a ustedes les gusta Mucho la serie Les he dicho Si te gusta la serie Cómpralo Si no te gusta Pues ni siquiera Haces tus yalas Espérate a la siguiente No sabemos Que colaboración Siga después de esta Pero así como Están los animes Puede que sea Con Shainsaw Man Yo tiro Esa es mi tirada No sé ustedes Yo siento que puede Que sea con Shainsaw Man Para que te den Las skins Que estaría chingona Porque podrías hacer Que estuviera en modo bestia Con el traje así De Shainsaw Man Estar el chingón Ahí si valdría la pena Gastar Y esa es una colaboración Que se podría esperar Para la siguiente También muchos hablaban De una colaboración Con One Punch Man Ahorita que viene La segunda temporada Bueno la tercera temporada Ya está trabajando en ella Entonces También puede La otra es No sé Creo que todavía No se ha hecho una Con Magiro Academia No No se ha hecho una Con Magiro Academia Porque no he visto trajes Entonces Una con Magiro Academia También podría ser Una muy buena Colaboración Y la verdad Si sacaran de esas Ahí si compraría directamente Les digo Yo esta serie No la he visto Apenas estoy empezando La tengo en la lista Para empezar a verla ¿Vale? Y ya cuando haya visto Pues ya diría Ah pues mira Si estaría chido Y de hecho El conjunto El conjunto que me gustó Más fue este Este fue el conjunto De Emma Sano Es el conjunto Que más me gustó Por el pelo Como lo tiene Por el uniforme Como lo lleva Y también por la parte De Del personaje Como está ahí Entonces La neta Mis 10 es Para este diseño ¿Vale? Entonces De los demás Pues este está Está más o menos Está más o menos De aquí Los personajes Pues los que más les gusten Ahí Dependiendo Cómo se rifen Y qué es lo que les guste ¿Vale? Pero bueno Esa es la colaboración Y si les gusta Pues ya saben Vengan y compren Si no Guárdenselo Para la siguiente colab Y bueno Eso era todo Por el momento Así que bueno gente Pues yo me voy A unas partiditas Ya ahora sí Que fuera de cámara Para conseguir La parte del pase Así que bueno Nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Vamos a estar checando Ahora sí Perdón Que no haya sacado ya Lo de las guías De esto Pero Como anduve enfermo Y ahorita anduve con trabajo No he podido hacerlo Pero ya vamos a checar La parte de De las guías Para estos conjuntos Porque he visto Que hay varios conjuntos Y dependiendo De tu forma de combate Es como se puede arreglar Esto ¿Vale? Ahora Aquí me estaban diciendo Que ahí Me regalaron Creo que un chicle Ah es este A ver Vamos a ver ¿Cuál es? Porque este Que tengo ahorita Es el cuchillo Que es una katana hipo Que justamente Ahorita es infinita Por lo mismo Tengo esta Que también es De ya saben Del cuerpo de exploración Y este es el que nos dieron Ah miren Ah sí Es de la misma serie Doctor Revenge ¿Vale? Entonces Ahí chequenlo Si tienen el pase de batalla Todos estos Se vuelven infinitos Para que no tengan Que estar gastando Así que bueno Pues voy a tratar De checar la silla Para traer las guías Vamos a empezar A hablar de esto Y la verdad es que Ninja es un buen juego Pero le faltan Muchas cositas Ahí Algunos Así que bueno gente Pues muchas gracias Nos estaremos yendo Hasta el próximo Gameplay Espero ustedes Fili el Mago Ahora sí Ya tenemos nuestra skin Vean Ahora sí Ya manejamos La skin de Fili el Mago Ya aquí está completa Para que vean Qué conjunto Es el que estoy utilizando Porque luego me decían Oye Qué conjunto Es el que usas Bueno Aquí está El sombrero de copa Las gafas a sabache El de montaña blanco Así está Chaqueta de montaña blanca Y en cuanto a lo demás El peinado gatuno Que es el que queda Con el personaje Sigue usando el cuerpo de Lucy Y la voz número 9 ¿Vale? Así que muchas gracias Nos estaremos viendo Hasta la próxima Y miren Ya tenemos ahora sí El pase Sí Ahí está Ya llegamos a ese nivel Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Recuerden suscribirse Dejar su like Comentar y compartir El contenido Amnas